Realmente muy contentos, después de cuatro días muy intensos, de muchísima actividad, más de 60 actividades, llegamos al cierre de la Expo Educativa y Cultura del 2023 con un balance sumamente positivo porque hemos notado una muy buena participación de nuestros vecinos en todas las actividades, han sido salas llenas y bueno, los comentarios siempre son buenos. Todavía no hemos encontrado una crítica mala en las redes sociales o en la conversación con el público y seguramente ha habido algún error pero hemos hecho todo el esfuerzo para que la Expo fuera un éxito y creo que se está viendo en la cara de la gente, en lo que te dice la gente. Una de las cuestiones a modificar desde el momento que agarramos la organización de esta Feria del Libro en donde cada vez el libro está lamentablemente desapareciendo más de estas exposiciones le dimos este nombre Expo Educativa y Cultural porque abre el abanico a vender un libro o a una charla o a una intervención artística. La clave fue abrir el juego a las distintas instituciones y entre todos a hacer una gran exposición, hoy están participando más de 10, 12 instituciones que han hecho su aporte a esta gran expo, el Centro Comercial, el IPM 148 con el SEDMA en su exposición el Conservatorio, los Teatros, realmente estamos muy contentos de abrir ese juego porque creo que es la forma de crecer. Cuando vos abrís el juego y escuchás y la propuesta viene y sigue sumando acá a mi izquierda tengo a la chica de la Guardaría Municipal con un proyecto muy bueno la gente de la Biblioteca Municipal a través de Nadia Marchori con un proyecto muy bueno incluimos todo y eso hace a una gran exposición. Ha sido, te escuchamos en lo que era la degustación de Gogo Luchesi la última Expo Educativa y Cultural de Ricardo Humán era con vos al mando digamos y ha tratado de dejar lo mejor que se podía ¿no? Sí, sí, recién también lo mencionaba, después de 8 años de gestión yo empecé como director de deporte y termino siendo subsecretario de Juventud, Deporte, Cultura y Turismo pero cultura fue un ámbito que me apasionó, me hizo estudiar porque pude hacer la carrera de gestor cultural para poder aprender cómo se organiza un área de cultura y bueno he dado todo lo que más pude, muy contento y agradecido con Ricardo por haber confiado también en dejar que las locas ideas se llevaran a cabo a veces porque por ahí le hemos hecho planteos, decías ¿pero estás seguro? Sí, dale Ricardo, vamos por este lado, lo mismo con Diego Carvalho, un agradecimiento muy grande y creo que terminamos un balance muy positivo en la gestión de Ricardo Manera hablando de la gestión cultural, creo que ha sido muy positivo. Recién me hicieron la pregunta de qué generaba una Expo como esta y yo creo que genera los espacios que hace a nuestros futuros ciudadanos en cualquier espacio, desde cualquier persona que hizo la charla de pasta por ejemplo, que le haya gustado y pueda hacer una carrera de chef o estos jóvenes que presentaron Copenhague o presentaron los videojuegos que son chicos de 16 años, que les brindamos un espacio los asesoramos en cómo presentar las cosas yo creo que cada espacio puede prender una lamparita, una luz en un vecino y animarse a tocar un instrumento, a actuar, a estudiar, a comprar un libro y a partir de ese libro generar toda una historia de vida y de eso creo que se trata en estos espacios. Nosotros hoy terminamos, pero mañana a 6 de la mañana nosotros todo el equipo está arriba, tenemos una muestra en el Museo Rodolfo Rural muy importante que tenemos que gestionar y empezar a mover y también esta semana vamos a hacer algo muy positivo que la gente no lo sabe, pero normalmente cuando termina un evento así yo reúno a todos los que participaron en esta organización y hacemos una devolución, evaluación, porque es muy importante dejar registrado para futuros funcionarios todo un informe a partir de cada evento que se ha hecho año tras año tenemos un informe en donde contempla lo que nosotros podemos visualizar que salió bien, que salió mal, que hay que corregir para que futuros gestores culturales que vengan puedan decir che, bueno, la expo se organizaba así, acá dieron en la tecla, acá no entonces esta semana vamos a hacer una evaluación todos juntos para corregir y mejorar, para dejar escrito para el año que viene sea una exitosa devuelta expo educativa y cultural La última que te pregunto Diego, al futuro intendente le queda la vara alta ¿no? para la expo del año que viene Sí, pero le queda la vara alta, pero Diego ha participado siempre en esta organización, él es parte, mi área depende de la Secretaría de Gobierno y es una persona que ha estado siempre muy comprometida con estas ideas y estos proyectos, es más, me es más fácil convencer a Diego Carvalho que a Ricardo Manera porque bueno, pero somos más o menos de la edad y entendemos la lógica de qué ciudad queremos en realidad y apostamos a eso por eso surgen estas propuestas pero Diego tiene un lindo camino creo y un lindo desafío que es seguir potenciando esta gran ciudad que para nosotros es la ciudad más linda del mundo todo presente, todo lo que yo más quiero como si el tiempo se abriese dejando ver su misterio ¡Oh, oh, 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 oh! Vemos ver a los tutum de lombo de Agüero ¡Qué anchas de malambo y de tío chocogeroo! ¡Gewoceque lindo es tanto baile de palo! Apolo, caraba, torpe, chihuahua y chihuahua